Vídeo presentado por GetArcade Creator Team La campanita, no te pierdes el contenido No te pierdes cuando hacemos los torneos En definitiva, no te pierdes nada Te va a costar menos que ganar el primer torneo cardíaco ¡Poneros cómodos que empezamos! Bueno chavales, pues ya tenemos El primer torneo cardíaco Van a arrancar en el día de hoy En el directo de hoy vamos a hacer el primer torneo cardíaco Vamos a ver que tal funciona Que tal el sistema de juego Entonces voy a hacer un torneo cardíaco en Europa En los servidores europeos con mi cuenta Voy a hacer un sorteo en estilo equilibrado Para poder jugar con todas las unidades Exactamente en igualdad de condiciones Que no haya en ese sentido una discriminación Por tener mejor cuenta, por tener más nivel y demás Me falta por ver si dentro de ese modo de juego Nos va a permitir utilizar a todos los caballeros No lo sé Porque de ser así Yo tengo una cuenta en el servidor A1 de América De nivel apenas es 20 o 21 Que la utilizo para ver Yamir Entonces si pudiéramos elegir todos los caballeros Y no solo los que tenemos en nuestro códice Yo podría utilizar esa cuenta mía No tendría necesidad de pedir una cuenta prestada Pero si tuviéramos que O solo se pudiera usar los caballeros Que están en el códice Pues me va a tocar pedir alguna cuenta prestada Que ya sé que en el directo de ayer Muchos se lo habéis ofrecido Así que miraremos a ver que tal Entonces la idea que tengo es la siguiente Os la voy a enseñar Vamos a ir a los torneos Y mi idea va a ser hacer un día un torneo europeo Y otro día torneo americano Como tengo más suscriptores del servidor americano Que del servidor europeo Daré prioridad a hacer más sorteos en América que en Europa Entonces yo la idea que tengo de hacer los torneos Va a ser etapa eliminatoria Evidentemente porque todavía la etapa por puntos no está activada Vamos a jugar a modo equilibrado En la cual vamos a utilizar las alineaciones proporcionadas por el sistema Como he dicho antes en el vídeo Espero que todos nos permitan utilizar a todos los caballeros Que están en el juego Eso facilitaría mucho las cosas A la hora de hacer estrategias, alineaciones y demás Porque sería más equilibrado Y se podría jugar con gente Yo que sé de nivel 40, 45 Igual que se puede jugar con gente de nivel 70 Que tienen a muchos más caballeros Prácticamente tienen a todos Entonces espero que sea así Jugaremos Haremos partidas de 8 jugadores Y serán partidas del mejor de 3 Entonces que sepáis que como tenemos un periodo de audiencia Digamos o de registro Y luego se juega a lo largo de 3 horas Entonces como mi directo le empiezo a las 10 y media hora española Pues la primera partida sería a las 11 La siguiente a las 12 Y la siguiente a la 1 de la madrugada de horario de España Para que dé tiempo a poder prepararlo y tal Entonces yo me gustaría hacer por ejemplo torneos de 16 jugadores Pero aquí se nos alarga prácticamente Salvo la audición 1, 2, 3, 4 horas Mis directos no duran tanto tiempo como para andar haciéndose Entonces haremos hoy un torneo en el servidor europeo Y mañana el jueves haremos un torneo en el servidor americano Ya os pondré a través de un comunicado O a través del Whatsapp o Discord La clave y demás Y a medida que os vayáis apuntando lo vamos haciendo Seguro que no vais a poder entrar todos los que queréis Porque solo va a haber 7 plazas Más la mía 8 Pero bueno poco a poco no os preocupéis Que iremos pudiendo jugar todos Quizás igual hay que buscar alguna mecánica De apuntaros a través de Discord Para poder organizarlo de alguna manera y demás Entonces bueno podemos hacerlo así La idea que tengo es de que No se puedan repetir caballeros Solo puedes utilizar a un caballero por cada partida Si salvo que pierdas Si pierdes puedes repetir Pero el que gana digamos que Hacerlo similar a un torneo Yamir Entonces quiero hacer un Yamir lo más puro posible Entonces vamos a hacer hoy el primer torneo europeo Mañana hacemos un torneo americano A ver que tal funciona todo Así que Estad pendientes al Whatsapp Al Discord Y pondré un comunicado en Youtube Para que os apuntéis El que crea oportuno Así que chavales Os deseo suerte Os deseo que lo paséis bien Que disfrutemos Y nos vemos en el directo de esta noche Y nos vemos en el torneo cardíaco Saluditos cardíacos amigos Y hasta esta noche Chao chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team ¡Gracias! 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 ¡Gracias!